se debe transitar y son de los grandes problemas que ocasionan que tengamos tantos accidentes en las vías de la República Dominicana. Así que tomemos conciencia. Si usted lo chocaron y se fue, bueno, trate de ver si tiene placa, anotarla, pero no le caiga atrás porque puede ocasionar un problema mayor. Trate de resolver como pueda porque lamentablemente en la situación actual que tenemos en nuestro país, a lo que nos vamos adecuando y nos vamos modernizando en sistemas que puedan prevenir este tipo de accidentes y de incidentes que se provocan luego de los accidentes, claro, pues trate de no provocar a nadie y trate de resolver. Siempre con precaución, tratando de alejarse de la persona que usted ve que tiene una forma de manejar incorrecta. La persona la pudimos grabar porque un momento cuando los colisionó en la parte trasera se bajó y les grabamos un video, está en la página de nuestro colaborador, se lo mandé automáticamente a Aníbal Hermoso, a Accidentes RD y lo subió. Así que si usted puede reconocer, está ahí el video, si puede reconocer a esta persona sería un éxito ya que aquí en Chocar no tiene un seguro que le cubriera todas las partes que colisionaron, sino que él va a tener que desde su mismo dinero tener que resolver todos esos problemas. Así que si podemos localizar a esta persona para que se haga cargo de los daños que ocasionó, pues sería un éxito. Así que los invito a ver la página de Accidentes RD que posteó este accidente. Luego, como les hemos mencionado, vamos a tratar el tema de los mantenimientos que debemos llevar a cabo para cada día antes de llegar la Semana Santa. Podemos planificar, porque si usted es la persona que tiene un vehículo y decide irse a un pueblo, a su familia pasar la semana de reflexión, que es la Semana Santa, pues tiene que tener su vehículo en óptimas condiciones, porque sabe que se va a enfrentar un trayecto quizás un poco largo con condiciones de subida, de bajada, que enfrentan al vehículo de una manera proporcionalmente mayor a la que confronta todos los días que usted se desplaza quizás de su casa a un punto X y si de ahí no ocurren grandes desplazamientos. Entonces, punto número uno y como siempre destacamos, el Coolant, que es de los mayores problemas sobre calentamiento de vehículos, es lo más que vemos en las vías y más cuando son subidas. Segundo punto, verificar el estado del aceite. Sabe usted que si el aceite no está en una condición óptima, también puede contribuir al sobrecalentamiento del motor. Y claro que sí, porque se exige un mayor rendimiento del motor al conducir en carreteras y si el aceite está degradado, pues entonces el calor que absorbe también el mismo aceite, pues entonces no lo absorbe y el motor se sobrecalienta. Eso es uno de los puntos fundamentales. Si usted tiene un vehículo que no ha realizado el mantenimiento de bujías, de cambio de correas, de cambio de cualquier parte mecánica que conlleve, pues realícelo y sepa que no debe arriesgarse. Porque sabemos que la Semana Santa, ya lo estamos disminuyendo, pero anteriormente contabilizamos los muertos por docenas. Y aquí estamos para evitar que usted esté dentro de las cifras y aportar para que usted pueda disfrutar de esa semana de reflexión, claro que sí, y de reencuentro consigo mismo, que debe ser lo que debemos hacer en Semana Santa. Una reflexión y le invitamos a todos a eso. Le vamos ahora con el tema de los neumáticos. Este 12 de abril ya entra en vigencia la normativa del Intran que regulariza a todos los conductores para que los neumáticos de su vehículo no tengan un grosor menor. Y eso usted pone una regla en el mismo centro del neumático y se fija. Si tiene un grosor de menos de 1.5 centímetros, pues entonces su neumático no está apto para transitar en las vías de la República Dominicana. También le informamos anteriormente. Verifique en los lados de las gomas, en los lados laterales de las gomas, que tienen unos números. Y esos números le indican el año de fabricación y la semana de fabricación. La semana de fabricación y el año de fabricación es en el mismo orden. Tiene, por ejemplo, 0417. Ese neumático se fabricó en la semana número 4 del año 2017. Por lo tanto, usted, si contabiliza los años y no pasa de 4 años, pues puede conducir con ese neumático. Pero si su neumático pasa de este tiempo, la normativa le indica que tiene que cambiarlo. Claro, no estamos de acuerdo con la primera parte, que sí es una exigencia internacional. Ahora, con la parte de la vigencia del neumático, pues estamos en desacuerdo. Porque en realidad, la misma fábrica te permite utilizar un neumático y te da la garantía por sí.